Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Tenemos nuevas filtraciones de Tron Ares, así es, así que desciéndete y busca una botana porque ahora vamos a comenzar con las filtraciones de Tron Ares, empecemos con estas imágenes de la empresa Echo que está haciendo una conversación y ahí tenemos un vistazo a un nuevo personaje de Tron Ares que no sé si se hace bien o va a ser algo de la película, pero ahí vemos también que están las autoras de FBI, Por acá vemos que otro auto que está en la película que Yarraletto lo va a chocar a esa persona que te empieza a hacer abierto y ahí vemos otro auto, es que desconozco la marca de auto chicos. Bueno, ahí tenemos la imagen de Yarraletto como Ares, está increíble, y por acá vemos más detalladamente cómo está Yarraletto en la ciudad y aquí vemos estos clones, que la verdad no sé de qué se tratará. Bueno, esas son nuestras filtraciones de Tron Ares, les voy a dejar un like en nuestra suscripción. Bye bye, chichau. Chau.